Sin miedo en la lengua. Son dos coroneles. Es un coronel de la Fuerza Aérea, perteneciente al CESAT, y un coronel del Ejército, perteneciente a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Las Fuerzas Armadas, conjuntamente con esos dos departamentos, estamos investigando el caso desde que nos enteramos de esa situación. Esos oficiales se están investigando, más otros oficiales que también entendemos que están involucrados en esa acción. Así que usted puede tener la seguridad de que en las próximas horas vamos a tener una conclusión de ese caso. Se está trabajando 24 horas del día para antes de viernes ya presentar la situación. Ahora, si estos oficiales van más allá de sanciones disciplinarias, serán sometidos a la acción de la justicia.